Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que lo estén pasando maravillosamente bien. Mis chulas, el día de hoy traemos top 3 de perfumes de caballero para arrasar. Aquellos perfumes que personalmente a mí me vuelven loca. Y bueno mis hermosas, pues comenzamos con estos 3 perfumes arrasadores que definitivamente al percibirlo chicas yo me vuelvo loca, me encantan. Son seductores, son perfumes atrapadores, son fragancias que personalmente cuando las percibo en un caballero de verdad suspiro. Y bueno mis hermosas, pues vamos a comenzar con la primera que tengo por acá. Les comento, son 3, 2 de ellas son buenas, bonitas y baratas. La tercera ya es un poquito más elevada, traemos para todos gustos, sabores y colores. La primera chicas es una de la que hablan muchísimo, la bestia negra. Llegó a Club Genuit Intense de la línea de Armaf. Este perfumito chicas que personalmente a mí el aroma me parece que huele delicioso. Es encantador, es seductor, es sexy. Es un perfume que pertenece a la familia olfativa amaderada especiada. Se lanzó en el año 2015, ya tiene mucho tiempo dentro del mercado. Y por algo ha sido uno de los bestsellers de esta marca, creo que de los más vendidos. Bueno, me voy a poner un poquito por aquí. Y les digo solo un poquito, porque es un perfume fuerte. Es una excelente fragancia todoterreno, con un desempeño inigualable. Es de los perfumes que te duran de 10 a 12 horas, que huelen a rico. Esa es la sensación que me da de oler y de imaginar a un caballero bien vestido. Súper guapo. Ay, no sé chicas, voy a divagar aquí con los aromas, pero de verdad es que es muy atractivo para mí este aroma. Es un perfume que se siente, si bien cítrico y se siente mucho el aroma de piña en la salida. Conforme evoluciona se comienza a sentir ligeramente más dulzón. El patchouli, la vainilla, el ámbar, le dan muchísima profundidad. Y de verdad es que me hace suspirar. O sea, me hace increíblemente sexy este aroma. Me gusta personalmente. Es de mis favoritos. No lo estoy haciendo conforme me gustan las fragancias. Las tres me encantan, pero este es uno de los que, wow, cuando lo utiliza mi esposo, de verdad que me quedo sin palabras. A mi hijo también le queda perfecto. Es un perfume que tiene lo que un perfume debe de tener, que es buen olor, buena proyección y excelente duración. Se fija muy bien en piel. Huele increíble. Y bueno, mis hermosos, vamos a hablar de otro que yo adoro. Este yo lo uso, si les comento. Lo utiliza mi esposo. Tiene poco que llegó a mí. Cuando lo he percibido en él, de verdad, es que es un suspiro. Es un perfume de la línea de Al-Haramay, que también es otro perfume árabe. Y bueno, se llama Amber Oud Gold Edition, que es, se podría decir, el dupe, el perfume más parecido a este perfumito que les muestro por aquí. Que es un perfume realmente costoso. Aquí les dejo el nombre. Y bueno, mis hermosas, la verdad, he de decirles que estoy enamorada, flechada de este perfume. Es una fragancia deliciosa, riquísima, un frutal almizclado, súper rico. No es femenino, por eso es que lo traigo en este top de mis perfumes más excitantes, más sensuales, más sexys de caballero. Porque a mí personalmente me encanta percibirlo en mi esposo. Lo utilicé en mí, me queda perfecto, pero me gusta más en mi pareja. Y bueno, es un perfume que lo tiene todo. Tiene esa combinación perfecta de frutas, de almizcle, de maderas. No se siente tan chillante. Es un perfume fuerte. Es un perfume poderoso. Es un perfume que deja una estela buenísima. Tiene una duración tremenda. Es muy seductor. Al igual que el que les acabo de comentar. Esas frutas jugosas se sienten como para llenarlo de besos. Definitivamente es uno de mis súper, súper favoritos. Sobre todo para la temporada que viene. Considero que es un perfume que va a tener un excelente desarrollo en días de calor. En primavera, verano, aquí en Nayarit. Esto va a ser un boom, chicas. Lo probé en diciembre. Lo ha estado probando mi esposo ahora en enero. Que ya la temperatura se siente ligeramente más templada aquí. Hay días calurosos. Y ay, Dios mío. ¿Qué les cuento? Me encanta. Y bueno, pues el último que yo les traigo a recomendar. Es este. Que es de la línea de Valentino. Se llama Valentino Oumu. Por aquí les voy a poner el nombre. Chicas, este es un perfume. Es una fragancia deliciosa, riquísima, placentera. Es un perfume que tiene dentro de sus notas bergamota, limón, tiene iris, tiene vetiver, tiene cardamomo, tiene pimienta negra. Es una fragancia súper aromática, amaderada, aromática. Que si bien los tres me parecen todoterreno, este es un perfume que ya lo siento ligeramente un poquito más para ir a un evento social. Me gusta mucho imaginarlo a un caballero con traje y con esta fragancia es de 10. Es de lujo. De verdad es que las fragancias de Valentino son súper, súper buenas. Y este está de muerte lenta, chicas. Está encantador. Por favor, si ustedes están en busca de un buen regalo para su pareja, por favor, prueben esta belleza. Esto es para caer rendida a los pies del caballero que te encanta, oliendo este perfume es riquísimo. De los tres, chicas, ¿con cuál me quedo? Relación calidad-precio, considero que los tres son muy buenos. Ofrecen todo lo que, como les comentaba, yo busco en un perfume que tenga muy buena duración, proyección. El precio, este es un perfume que tiene un costo bastante accesible, que dura muy bien, que tiene un 10 de 10. Este también no es tan costoso y considero que es muy bueno y el de Valentino no pasa de los 2,500. Entonces, los tres, la verdad, se los recomiendo. Pruébelos. Personalmente, soy de las fragancias que me encantan los especiados a limonados. Esos perfumes son los que a mí personalmente, los caballeros, me agradan. Así es que, para primavera-verano, les traigo aquí este top 3. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un ratito, que la hayan pasado bien. A mí me encantaría que ustedes me platicaran aquí en comentarios y me dijeran, Mel, a mí me vuelve loca tal fragancia. Nosotros que somos perfumeadictas, que nos encantan los perfumes, a mí me encanta oler bonito, oler rico. Pero también me gusta muchísimo que mi esposo huela riquísimo. También cuando mi hijo se perfuma y de repente se acerca, ya percibo algún perfume rico siempre. ¿Cuál es? Siempre estoy así como en busca. Y no me da miedo preguntar cuando alguien huele bien, qué perfume trae. Nunca me quedo con la duda. Y la verdad es que estos están de lujo. Y bueno, mis hermosos besitos para todas. Bendiciones, lo mejor de lo mejor. Adiós. Bendiciones, lo mejor de lo mejor.